Con el permiso de la mesa directiva, mis compañeros diputados y a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy y también a todos los que nos siguen por las redes sociales, procedo a la lectura. Decreto número 219 por el que se instituye la medalla al mérito mujer indígena maya María Petrona Huicap. La honorable decimosexta legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo decreta artículo único se instituye la medalla al mérito mujer indígena maya María Petrona Huicap para quedar como sigue. Primero, se instituye la medalla al mérito mujer indígena maya María Petrona Huicap para reconocer a las mujeres indígenas mayas que de manera particular o en conjunto se hayan destacado tanto en el ámbito local, nacional e internacional por su contribución a la preservación de la etnia maya del estado de Quintana Roo, al fomento y promoción de su cultura y al mejoramiento de sus condiciones de vida desde el campo social, científico, económico y político o en cualquier otra actividad cuya finalidad sea la preservación de la identidad y el patrimonio cultural de la etnia maya en todas sus expresiones. Segundo, la medalla al mérito mujer indígena maya María Petrona Huicap será otorgada por el gobierno del estado por conducto de los representantes de cada uno de los tres poderes de la entidad en el mes de septiembre de cada tres años en el marco de la conmemoración del día estatal de la mujer indígena. Tercero, la comisión dictaminadora de la medalla al mérito mujer indígena maya María Petrona Huicap será la misma que dictamine a la persona merecedora de la designación de la medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi, instituida mediante decreto 296 expedido por la decimosegunda legislatura de Quintana Roo. Cuarto, la medalla al mérito mujer indígena maya María Petrona Huicap consistirá y tendrá las siguientes características. Broche de oro de 18 quilates de seguro de alfiler con soporte de cinta de seda de 5 centímetros de ancho, cinta de seda de 5 centímetros de ancho con color verde, de 10 centímetros de largo, anillo de oro de 18 quilates que portará la medalla con diámetro de 34.5 milímetros y aros superior ha sido alistón. La medalla tendrá en su anverso y al centro la afige del rostro de María Petrona Huicap y al borde superior las palabras medalla al mérito mujer indígena maya María Petrona Huicap. Seguido del año correspondiente, en el reverso contendrá en el centro del escudo del estado de Quintana Roo y al borde superior las palabras estado libre y soberano de Quintana Roo y en la parte superior la fecha de la entrega. Quinto, la entrega de la medalla al mérito mujer indígena maya María Petrona Huicap se hará en sesión solemne de la legislatura del estado, misma que se celebra en el recinto oficial del poder legislativo o en el lugar que el afecto se determine y a la cual asistirán los representantes de los poderes ejecutivo y judicial del estado. Artículos transitorios, primero el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado de Quintana Roo. Segundo, la primera entrega de la medalla al mérito mujer indígena maya María Petrona Huicap se realizará en sesión solemne durante el periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional de la honorable décimo séptima legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo. Tercero, en un plazo que no exceda de 60 días naturales posteriores a la entrada de vigor del presente decreto, la comisión dictaminadora de la designación de la medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi llevará a cabo las adecuaciones reglamentarias necesarias para su cumplimiento. Salón de sesiones del honorable poder legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, a los ocho días del mes de marzo del año 2022. Diputada presidenta, licenciada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis, diputada secretaria Kira Iris Sam. Y quisiera terminar esta participación con una frase que dice de la siguiente manera. Levantate mujer, haz oír tu voz. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.